Música 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 Así en el mundo donde estoy, donde todo no nace y muere Hasta el día, la noche después, me repito todo otra vez No, 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 no Y así, amigos, los bajos, este está el ritmo de carajo En este pueblo, en este pueblo, entreclaremos un recuerdo Si se va a la gente, si no puede, pues si se va a hacer Y así, yo también, al fin delicto, no, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Voy tú! 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 ¡Voy tú!